A ver, oye, dicen que ha llegado un santo millennial católico, papá, y esto es sobre Carlos, oye, el gallo, Carlos, Carlos Acutis, oye, es un dato curioso porque se le atribuye que ya ha hecho dos milagros, tú sabes que para poder paticinar a un santo tiene que tener varios milagros, bueno, ya tiene dos, sé que el primer milagro, este, Acutis, bueno, vamos a hablar algo antes del, Acutis falleció hace 18 años en octubre del 2006, eso es lo que te iba a preguntar, fue víctima de leucemia, era todavía un adolescente cuando murió, tenía 15 años solamente cuando muere, lastimosamente, ok, dice que Acutis, este, tenía una devoción grande por, religiosa por el catolicismo, y dicen que le gustaban las computadoras, los videojuegos, y el fútbol, y que dice que no se le daba nada mal con el tema de las computadoras, que el tipo era un crack. ¿Por qué el muchacho puede ser el primer santo millennial? Porque como nació en 1991, es parte todavía de la generación millennial porque los millennials llegan hasta el 96. Ok. ¿Sabías eso, no? No, no sabía. Sí, 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 después del 96 son centennials. Oh, wow, wow, wow. Es que usted cuando nació, Julieta Cris? En el dos mil dos. Ok, 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 entonces usted es centennial. Ok, bueno, dice, ¿Por qué es noticia ahora? Porque la iglesia acaba de despejar el camino para convertirlo en santo. Oye, dice que durante una audiencia en el cardenal Marcelo Semerano, ajá, el papa aprobó el decreto sobre uno de los milagros que se le atribuye a Acutis. Puede parecer una cuestión menor, pero el gesto es esencial para la canonización del adolescente, papá. Así que ya reconocen a Carol una un milagro y dice que es la curación de un niño en una malformación de páncreas. Al parecer los padres le habían pedido a este niño y le habían pedido a este santo Acutis. Bueno, santo todavía no y concedió el milagro y el niño se pudo se pudo curar de un cáncer en el páncreas, cosa que es imposible curarte. Cuando tú tienes cáncer en el páncreas, te vas. O sea, eso es dificilísimo de que se cure. Este niño se pudo curar gracias a las oraciones que le hizo los padres a este posible santo milenial, Carlos Acutis. Imagínese usted. Qué locura. Para que vea. Así que ya el internet, como denominaron en Roma, el internet ya tiene su patrón. Podría ser San Carlos Acutis de Londres. Qué locura, man. Bien, 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 bien. No, está bien, perfecto. Gracias. Gracias.